El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en la conferencia de prensa matutina que el 19 de septiembre se izará la bandera a media asta en recuerdo de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Además, invitó a todos los mexicanos al que el próximo domingo participen en un simulacro nacional con la finalidad de recordar esta fecha y seguir aprendiendo cómo actuar de manera tranquila en caso de emergencia. Adelantó que este fin de semana viajará a Oaxaca, donde allí se llevará a cabo el acto oficial e incluso la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina de lunes se realizará en este estado. Aprovecho para comentarles que vamos a llevar a cabo el domingo una gira por Oaxaca después de la ceremonia del día 19 por la mañana para izar la bandera a media asta para recordar a los fallecidos en el sismo de 1985. Voy a salir a Oaxaca y vamos a estar hasta el día siguiente, de modo que la reunión de seguridad y la conferencia se va a llevar a cabo en Oaxaca el lunes próximo, no va a haber aquí hasta el martes, que vamos a regresar. También invitar a toda la gente, porque se va a llevar a cabo un simulacro para protegernos ante sismos. Esto va a ser el domingo en nuestras casas. Noticias TVT